La sesión ordinaria correspondiente al 9 de enero del 2014. Primer punto, aprobación si procede de la borradora de las actas de las sesiones anteriores de la fecha 5 y 12 de diciembre del 13. Señor secretario. Ah, no. Bueno, ¿algunas objeciones? Dos, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Tres. Yo porque de personal no hay, en fin, que hay algunos departamentos que no… Señor secretario. Que no lo habrán mandado, pero vamos, tienen instrucciones más que sobradas de que lo entreguen. Lo que pasa es que, como ha pillado estos días, pues la dejan para la siguiente sesión. Adiós. El siguiente me da dos meses. Punto número tres, proposición de la alcaldía designando a don Luis Moya Conde, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Mixta, Cementerio Parque de Linares. Señor secretario, te lo hará. Sí, la proposición de la alcaldía, que he visto el contenido del estatuto de la entidad mercantil, Cementerio Parque, en lo que se indica de forma parte del Consejo General de Administración y Intervento de Linares, considerando los tercios en el 21 de la Ley de Base de Régimen Local y 43 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de Entidades Locales, se propone al pleno la adopción siguiente acuerdo. Designar a don Luis Moya Conde, primer teniente alcalde y concejal delegado de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión al Usuario, en su institución de don Juan Fernández Gutiérrez, alcalde y presidente de este Ayuntamiento de Linares, en el Consejo de Administración de la Sociedad, Cementerio Parque de Linares. Segundo, traslado del acuerdo de la Sociedad Mixta, Cementerio Parque de Linares. Bien, supongo que, como ustedes ya saben y se ha dicho en comisión, se van a modificar los estatutos de esa sociedad mixta, precisamente para la inclusión y convertirlo en una nueva componenda, como si fuese una comisión normal, donde estén los grupos políticos y estén, lógicamente, los técnicos cualificados para ello. Punto número cuatro, propuesta de la alcaldía sobre modificación de subvención a grupos políticos. Con unanimidad. Cuatro, propuesta de la alcaldía sobre modificación de la subvención a grupos políticos. Se propone, de conformidad con el artículo 73 de la ley de base al régimen local, modificar el acuerdo sobre subvención a grupos políticos municipales adoptado por el pleno municipal en sesión de 21 de julio del 2011, así como la disposición adicional séptima de la ley de base de ejecución del presupuesto, de tal modo que quedaría. La subvención a los grupos políticos a partir del 2014 será la siguiente. Componente fijo de 15.000 euros anuales por cada grupo, componente variable. Para los grupos municipales con una representación inferior a cinco concejales, por concejal y mes 875,69 euros. Para grupos municipales con una representación igual o superior a cinco concejales, por el alcalde y concejales con delegaciones, por cada mes 330,81 euros. Por concejales sin delegación, por cada mes 359,16 euros. Se aprueba. Quinto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares sobre cumplimiento de la ley de eliminación de símbolos franquistas en la ciudad. Posición de motivo. Andalucía sufrió de manera extrema la infamia de la represión, la tortura, el exilio y la muerte. 60.000 ciudadanos y ciudadanas fueron ejecutados, de los que a 20.000 son considerados desaparecidos en el sentido legal del término. A lo largo y ancho de nuestra comunidad se localizan 650 fosas comunes que dan muestra de la voluntad sistemática del Gobierno de la dictadura de eliminar físicamente a una parte de la sociedad por motivos de pensamiento. La ley 52.2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, recogen en el artículo 15 símbolos y monumentos públicos en el punto 1 lo siguiente. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, plaques y otros objetos o menciones conmemorativas de esa estación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. En Linares hace algunos años que a iniciativa de Izquierda Unida desapareció de la plaza de San Francisco el monolito dedicado a los caídos por la patria, símbolo de la dictadura franquista para conmemorar el golpe de Estado contra la Segunda República y que homenajeaba solo una parte de los muertos en la sangrienta guerra civil. Además, desde el año 2008, la fosa común donde reposan las víctimas de la represión fascista situada en el patio de San Diego del cementerio de Linares cuenta con un monumento como homenaje a los fusilados y fusiladas por el régimen de Franco que lucharon por la libertad y la democracia en nuestro país. Pero, aún lamentablemente, nuestra ciudad cuenta con algunos de los símbolos de exaltación de ese periodo tan negro de nuestra historia. Por ejemplo, las placas con el yugo y las flechas del antiguo Ministerio de la Vivienda que todavía pertenecen en la fachada, permanecen, perdón, en la fachada de algunos de los edificios de vivienda de la ciudad. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Ayuntamiento de Linares someten a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Uno, que el Ayuntamiento de Linares elabore un censo de los lugares en los que todavía están colocadas las mencionadas placas. Dos, que el Ayuntamiento de Linares insta a los propietarios a través de las comunidades de vecinos a retirar las placas de las fachadas de los edificios con el yugo y las flechas alusivas al antiguo Ministerio de la Vivienda. Y tres, dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a la Dirección General de Memoria Democrática, debe decir, al Foro por la Memoria de Andalucía, a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y a los grupos políticos del Parlamento Andaluz. Muchas gracias. Señor Solá, yo creo que si al final lo que ustedes están pretendiendo, lo que quieren realmente es que se cumpla la ley, pues con haber hecho no una moción, sino un ruego, decirle al señor alcalde, oye, mire usted, cumplan ustedes la ley y hubiera sido suficiente. Pero es evidente que su intención no era esa. Su intención a usted le da lo mismo, si ponen, quitan placas, usted ha cogido en enero, le han dado sus instrucciones desde el día 13 de diciembre en que se debatió algo similar en el Parlamento de Andalucía y dice, pues venga, vamos a tirar para adelante. Nosotros no vamos a prestar nuestro consentimiento a la moción que a título de rentabilidad política y electoral y a través de esa radicalización que pretenden ustedes de la vida política, linarenses, pretenden conseguir con esta moción. Usted, nosotros no podemos considerar a las futuras generaciones de españoles y, por tanto, de linarenses, el peso insoportable nuevamente de la guerra civil. Tenemos que salir ya de esta dinámica, por favor. Hay que emanciparse de la guerra y de la dinámica surgida de la guerra civil, que hace ya 80 años casi, de esta situación. Miren ustedes, con nosotros no van a contar ustedes, ni ahora ni nunca, para dividir a esta sociedad, para radicalizar la vida política, para manipular el dolor o la memoria de cada cual y, sobre todo, con propuestas nimias y absurdas que no están en la agenda de ningún ciudadano y sí solo en el de su estrategia distorsionadora de la realidad y de la propia ley a la que ustedes aluden. Este tipo de iniciativas quitan valor a toda labor colectiva, a la reconciliación, a la convivencia, a la transición y, si me apuran ustedes, incluso hasta los fundamentos mismos de la Constitución de 1978. Desde 1978, los miembros del Partido Popular, en consonancia con la ciudadanía, aspiramos a una memoria para poder convivir, para unir y no para dividir, generosa y asumible por todos los españoles, porque para todos ellos se gobierna y a todos ellos nos debemos. ¿No se dan ustedes cuenta que se han quedado prisioneros del general Franco? El último triunfo del franquismo es que sigamos pendientes de él casi 80 años después de la finalización de la contienda. Y eso gracias a ustedes. Háganse ustedes un favor y échenle ya de una sola vez la doble llave al sepulcro del general. Emancípense ustedes y libérense del franquismo. La historia de España cambió hace mucho tiempo de rumbo. Hagan ustedes realidad política propia. Lo que en la calle es, desde hace ya muchísimo tiempo, una realidad social. Realmente, si todo lo que se le ocurre a Izquierda Unida con los problemas que tiene la sociedad linarense es invertir los dineros que no tenemos en quitar placas de los edificios públicos y privados, apaga y vámonos. Y si este es el propósito que tiene desde el primero de enero del 2014, mal, mal asunto. Por si a ustedes les ha pasado desapercibido, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, resolvió no hurgar más en la herida, no derogar ni modificar la ley y mantenerla plenamente aplicable. Una decisión que algunos no han tenido la generosidad de valorar. Es que con la exposición de motivos parece como si no hubiera hecho nada o que nada de lo que se ha hecho hubiera servido para la resolución histórica, para la restitución histórica, moral, sentimental, fiscal, asintencial de todas las víctimas. No es de ustedes que quitándole valor a toda esa labor colectiva le quitan valor a la reconciliación y a la convivencia de la transición e incluso a sus propios fundamentos, como he dicho anteriormente, del régimen constitucional del 78. Por último, entendemos que la propuesta no encuentra siquiera sustento en el articulado de la ley que ustedes propongan. Pues las edificaciones sociales donde se encuentran las placas por ustedes aludidas, en absoluto pueden ser calificadas como exaltadoras de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Pues una que conozco bien en la barriada andaluza, antes barrio Girón, entregada en 1959 a familias con recursos mínimos cuya fachada hace referencia a la fecha y al ministerio de la época que lo realizó, en absoluto, en absoluto se puede decir que es una exaltación de aquella situación. Yo le podía explicar cuál era el sentimiento de mis padres cuando pasaron desde una vivienda donde vivían 18 familias con un solo retrete, retrete, no cuarto de baño, y dos cocinas que tenían que dispararse le dieron aquella casa. ¿Y se la dieron aquella casa? No la dieron, le concedieron aquella casa y le concedieron aquella casa para mejorar su situación en el año 1959. Yo tenía cinco años en aquella época, pero no estamos aquí para hablar de asuntos de carácter personal, simplemente para resaltar la nimiedad de la propuesta que ustedes pretenden y lo desaforado que es la situación de encabezar una proposición tan nimia como esta con un relato en la exposición de motivos absolutamente carente de todo sustento. Es más, si ustedes son tan escrupulosos con el tema del cumplimiento de la ley en cuanto a los temas de la simbología, ¿no les parece a ustedes que esa ostentación de la bandera republicana con la que ustedes van a cualquier acto, incluso como se dice en términos jocosos a los bautismos, es contrario a la ley, no es constitucional? De todas formas, les voy a decir por ese maniqueísmo que desde la izquierda se hace en relación con estos símbolos a estas alturas después de 80 años. Los que ya peinamos canas y ya tenemos una cierta edad, pues somos generaciones de españoles que hemos conocido de la existencia de un barco que se llamaba el Azor a través del nodo, la famosa escena aquella de Franco pescando grandes, pasándose las vacaciones y pescando grandes peces porque era lo que a él le gustaba. Sin embargo, las generaciones como la suya, que todavía no peinan canas, de lo que se acuerdan, son más cercanas a esta memoria, de lo que se acuerdan es justamente de aquella decisión muchísimo más sorprendente en la que don Felipe González, presidente socialista de este país, decidió pasar unas vacaciones a bordo de ella. Vive todavía, no le pasó absolutamente nada, pero eran tiempos en los que se utilizaba de otra manera distinta la mayoría absoluta. Quiero decir que tirar de hemerotecas para coger y llegar a una situación cuando es una cosa tan simple como para coger y hacer una notilla y decirle pues o al al señor Sánchez como concejal delegado decirle Juan, mira, en el barrio tal fulano tal hay tal eso, a ver si lo quitáis y ya está. Y no pasa nada. No pasa nada. Por lo menos a ninguno de los que estamos aquí sentados no hubiera pasado nada. Pero la utilización otra vez en esta situación y con la que está cayendo de que si la guerra, que si sufrimos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si para acá, que si para allá, me parece de verdad tan absolutamente denigrante que como ustedes comprenderán de ninguna de las maneras vamos a participar de ustedes en este tema. Ni ahora ni nunca. Entendemos que esto ya está más que solucionado, que hay una ley que reitero y digo reitero porque con asiduidad los líderes de partidos en la oposición ahora mismo cada vez que se aprueba una ley o se redacta algún real decreto la salida que hacen en los medios de comunicación es para decir cuando nosotros gobernemos la vamos a echar abajo. Pues miren ustedes, cuando nosotros gobernamos con mayoría absoluta y recuerden ustedes que no fue apoyada en su totalidad esa ley por el Partido Popular en el Parlamento no la han derogado. por encima de esos intereses de carácter electoral o para mover un poco a nuestra clientela está la convivencia y yo honradamente creo que la propuesta que ustedes traen hoy aquí no la hacen con la intención de que se quiten unas placas o un símbolo que pueda quedar en una barriada como la de San Gonzalo o la barriada que le he dicho o no sé si alguna otra pues cualquier tipo de edificación social que se haya hecho con anterioridad al año 78 pues evidentemente tendrá yo no sé si el yugo la flecha o aquella espía que había o lo que sea pero aparecerá ministerio de tal y que fue inaugurada a virtud de la ley fulanica de tal o el decreto cetánico de tal lo cual evidentemente llamar a eso exaltación de la guerra civil y cosas de ese tipo me parece fuera de tono por tanto reitero nuestro grupo no va a apoyar esa proposición y muy brevemente mostrar pues nuestro posicionamiento como grupo político en torno a la moción que presenta el grupo de Izquierda Unida en primer lugar quiero decir que nosotros si vamos a apoyar la moción que presenta Izquierda Unida solamente matizarle algunos aspectos sobre la exposición de motivos que nos parece significativo y también nos parece desde el punto de vista de la justicia política y la justicia histórica pues hacerlo remarcar en este punto en primer lugar citar la labor de recuperación de la memoria que hicieron en su día los alcaldes de los primeros ayuntamientos socialistas que gobernaron este ayuntamiento relativo a la sustitución en el callejero de aquellos nombres que representaban a algunos de los personajes personas y desgraciadamente atroces personajes de la dictadura que en circunstancias muy muy difíciles del siglo XX del siglo de la historia de España pues se dedicaron en su quehacer político a oprimir a la sociedad a las mujeres a los hombres y a los trabajadores de este país por lo tanto en ese primer punto destacar la labor que desarrollaron alcaldes como Julián Jiménez como Alfredo Catalán y también como Manuel Rodríguez Méndez en segundo lugar y como bien dice la exposición de motivos a iniciativa de Izquierda Unida pero también Sebastián a iniciativa del partido andalucista y a iniciativa del partido en el gobierno del Partido Socialista Obrero Español retiramos el monumento que se encontraba en la Plaza San Francisco siendo alcalde ya el que hoy día preside este pleno Juan Fernández y por último a propuesta de la Asociación Provincial para la Recuperación de la Memoria Histórica se eligió el monumento en 2008 en el Patio San Diego en el que estuvieron representados pues todos los partidos políticos también estuvo representando y dirigiendo unas palabras a los asistentes algunos representantes del Partido Socialista de Izquierda Unida del Partido Comunista y también algunos representantes del Partido Popular este monumento recientemente ha sido declarado lugar de la memoria por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciativa precisamente de la Asociación Provincial para la Recuperación de la Memoria Histórica y de este mismo equipo de gobierno pero todo ello ha sido acompañado por diferentes medidas desde la Junta de Andalucía para la recuperación de la memoria y para el sacimiento de aquellas víctimas en defensa de esos valores que nos permiten a todos a los 25 representantes de este ayuntamiento a sentarnos hoy día en este pleno esos valores son la democracia la justicia la libertad la opinión libre y voluntaria en cada una de nuestras propuestas y entre todos esos decretos yo quiero destacar uno relativo al resacimiento de las mujeres que fueron vejadas que fueron maltratadas por la opresión franquista y en ese sentido a mí me gusta hablar de este decreto porque en Linares queda una de las pocas mujeres que aún hoy vive y representa esos valores personalmente y los defiende con mucha fuerza y me gustaría citarla en este pleno Ana Molina Gil es una mujer especial por lo que ella representó en su día por lo que sigue representando y por lo que con independencia de que las opiniones políticas e ideológicas en un momento determinado puedan representar un poco la confrontación no creo que política pero sí la confrontación dialéctica en un momento hoy día podemos representar todos y cada uno de los que estamos aquí en esta silla por último también quiero mencionar las medidas que desde la ley de 2007 que ha presentado en la moción la ley llamada de Zapatero se estaban desarrollando a nivel estatal especialmente en cuanto a la recuperación de cuerpos de personas que aún hoy se encuentran en estado de desaparición forzosa y para esto tenemos multitud de iniciativas recogidas en el derecho internacional en la ONU en la misma Unión Europea a nivel internacional también la juicia Silviani de Argentina actualmente está haciendo un estudio pormenorizado de la desaparición como dice la moción y como también la asociación de la recuperación de la memoria histórica ha podido determinar cerca de 50.000 personas aún se encuentran desaparecidas en Andalucía un estado de desaparición que jurídicamente aún no se ha investigado y por lo tanto debe ser investigado y que desgraciadamente esta ley como digo la ley de memoria histórica de Zapatero pues se encuentra sin fondos y el gobierno de Rajoy la ha dejado en vía muerta así es que nosotros vamos a votar positivamente a esta propuesta y en lo relativo a los acuerdos pues el primer acuerdo que es referente a la redacción de un censo quiero decirte Sebastián que ya se está haciendo ese censo la dirección general de memoria histórica de memoria democrática de Andalucía nos lo trasladó en el mes de noviembre y desde ese mes este ayuntamiento está haciendo ese censo y de cualquier modo en el punto 2 relativo a la eliminación de esas placas que se encuentran en esas viviendas pues efectivamente nosotros estamos de acuerdo con instar a los propietarios particulares de esas viviendas a que sean retiradas las placas pero de cualquier manera nos gustaría añadir una pequeña coletilla ese punto 2 que insta a que todas las instituciones tanto públicas como privadas pues efectivamente retiren las placas o aquella simbología franquista que no es otra cosa que el símbolo de la opresión es un insulto real hacia la democracia es un insulto real hacia la libertad pues de de los espacios públicos que ocupan esta ciudad así es que esperando que todo el mundo se sume a la propuesta os doy las gracias en primer lugar que hombre cuando decimos que el mononito de la plaza de San Francisco se retiró a la iniciativa de Izquierda Unida creemos decir que fue una propuesta evidentemente Izquierda Unida solo en aquel momento podía por sí sola el grupo político eliminarlo y necesitaba el apoyo obviamente del Partido Socialista y en este caso también del Partido del Partido Andalucista y en ningún caso la moción se ha hecho intentando quitar méritos en particular al Partido Socialista que en cuestiones de memoria histórica en general tenemos las mismas las mismas ideas y obviamente cuando nos refirimos al monumento de 2008 ese monumento el monumento que se hace en el Patio de San Diego homologable a otros que se han hecho en distintos en distintos ayuntamientos en distintos cementerios de esta provincia todos sabemos que fue iniciativa de la Resolución de Memoria Histórica y todos sabemos quién gobernaba entonces la Junta Andalucía en solitario que era el Partido Socialista y todos sabemos que esos monumentos fueron inaugurados yo creo que en la provincia todos por Gaspar Zarrías es decir que en ningún caso hemos pretendido quitar al Partido Socialista los méritos en esta competencia con respecto al censo decir que bueno la moción yo creo que hubiera quedado incompleta si no lo ponemos en cualquier caso tampoco sabemos que se ha dictado por parte de la Junta Andalucía al Ayuntamiento a preparar ese censo yo no tenía información de que ya se había iniciado el mismo aunque también tenía conciencia de que por la composición de este ayuntamiento no iba a haber ningún problema en esa cuestión por tanto simplemente la moción creo que queda más completa con esa inclusión del instar que se haga el censo y en cuanto a la propuesta que hace usted de que se incluyan que todas las instituciones y edificios públicos de la ciudad deba instarse a que se retire esa simbología franquista estamos totalmente de acuerdo con que se incluya no tenemos ningún ningún problema y en ese sentido agradecemos el apoyo y también manifestamos nuestro estamos a favor de incluir esas matizaciones bien señor Martínez del Partido Popular ha dicho usted muchas cosas no voy a contestarle a todas pero bueno a nosotros nos llegan dicen están dando instrucciones de lo que tienen que presentar a nosotros nos llegan muchísimas mociones todos los meses para presentar y seleccionamos y elegimos las que queremos presentar y nosotros no nos han mandado ninguna instrucción para que tengan que presentar precisamente hoy esta moción pero decidimos nuestra organización y decidimos este grupo político que queremos presentarle queremos presentarla ya y queremos presentarla ya porque para nosotros esta sí es una cuestión importante dice usted que estos son cuestiones o problemas que no le interesan a ningún ciudadano hombre yo creo que usted sabe que eso no es exactamente así usted sabe que hay una parte de la sociedad civil importante no solo en Linares sino en toda Andalucía en toda España y que está representada por dictos colectivos y asociaciones a quien sí le importa esto además usted se contradice cuando dice hacen esto por electoralismo y luego dice que no le importa a ningún ciudadano si es por electoralismo será porque electores a los que sí les puede interesar pero ya no es una cuestión para nosotros puramente electoral sino que hay una parte de la sociedad civil que se siente representada por los partidos que defienden estas cuestiones que sí está interesada en que estas mociones se presenten y que sí está interesada en que estas actuaciones se lleven a cabo esa es una realidad y es una realidad y es una realidad porque cuando usted habla de que lo que pretendemos que este tipo de emociones es la confrontación y que no haya reconciliación le digo que es una realidad que hay una sociedad civil interesada porque a pesar de la transición y a pesar de la constitución esa herida seguía abierta y ha seguido abierta y usted lo sabe y ha seguido abierta porque mientras que en todos los pueblos de España y en todos los pueblos de España que yo he visitado y que usted ha visitado hemos encontrado siempre un monumento de exaltación y de homenaje a los caídos de una parte de la guerra civil el resto no estamos reconocidos y muchos desaparecidos en ningún sitio o casi en ningún sitio entonces esa herida estaba abierta y además ahí están las fosas comunes y ahí está el trabajo que se está desarrollando desde distintas asociaciones y también ahora desde la Junta de Andalucía dicen ustedes que la ley no la han retirado bien no han querido retirar la ley pero tampoco la están aplicando ¿cuántas aplicaciones ha hecho el gobierno de Rajoy o los ayuntamientos del Partido Popular quizá alguno lo haya hecho no voy a decir que no lo haya hecho ninguno a la hora de aplicar la ley en cuanto a la desaparición de símbolos de exaltación del franquismo es decir una cosa es no retirar la ley pero también puede estar la ley ahí aparcada y no aplicarse realmente que es lo que ustedes están haciendo porque lamentablemente y siendo tener que decirle esto porque yo sé que el Partido Popular no es un partido homogéneo es un partido donde hay personas militantes de talante liberal dirigentes de talante liberal pero también sabe usted que ustedes tienen un problema porque en el fondo no se atreven a denunciar o a condenar el franquismo sistemáticamente se han negado a condenar públicamente u oficialmente el franquismo en las instituciones y en los órganos del Estado ¿por qué? claro eso es una realidad ¿por qué? porque esa es la razón por la que se ponen a estas a estas a estas mociones porque hay una parte de su electorado que veía bien el franquismo esa es la realidad y hay una parte de la sociedad civil que sigue viendo bien el franquismo y esa es una realidad que está ahí y que yo no estoy acusándole a usted de eso ni muchísimo menos pero a usted personalmente ni seguramente a ninguno de los concejales que están hoy aquí enfrente pero es cierto que ustedes tienen ese problema real político y social ¿que las placas no suponen una exaltación de simbología franquista? hombre el yugo de las flechas es el símbolo del partido de falange el partido falangista que es el partido homologable a los partidos fascistas europeos en los años 30 que era el ministerio de la vivienda que entonces se dedicó a hacer viviendas sociales eso no justifica o no está en menoscabo de la actuación criminal que realizó ese régimen ya incluso después de la guerra porque podíamos debatir sobre la represión en ambos bandos en la guerra podemos tener un debate pero ya estamos hablando incluso después de la guerra unas que terminan de la guerra y bueno pues estamos hablando de simbología fascista de simbología fascista que en los países donde triunfó el fascismo y que fueron derrotados después de la guerra civil no existen porque fue retirada y bueno luego dos apuntes dos aspectos a mí no me ha hablado de Felipe González yo sí me acuerdo de los del azor de Felipe González me acuerdo perfectamente era pequeño pero me acuerdo y qué quiere usted que le diga por mí yo nunca he votado Felipe González ni nunca me he sentido representado por Felipe González con instintamente de los mejores o peores estadistas que pudiera ser y finalmente la bandera republicana mire usted señor Martínez no es ilegal y hay jurisprudencia sobre eso y usted lo sabe no es ilegal exhibir la bandera republicana hombre sería ilegal que si yo fuera alcalde de Linares pusiera la bandera republicana en el ayuntamiento claro que eso sería ilegal pero ir a una manifestación o poner en el balcón de tu casa en la bandera republicana no es una acción ilegal de hecho eso ha sucedido que en sede de Izquierda Unida algunos pueblos andalucía que ha llegado la Guardia Civil ha retirado y luego el juez le ha dicho que no tenían por qué retirarlo porque no es una bandera ilegal es una bandera de un sistema constitucional que fue derrocado mediante un golpe de Estado y la posterior guerra civil y no es una bandera cuya exhibición sea ilegal y desde Izquierda Unida respetamos la bandera constitucional como símbolo porque respetamos la constitución a pesar de lo que está usted diciendo aunque nos gustaría que fuera otra respetamos la constitución porque todavía sigue siendo el marco que nos hemos dado y el marco en el que nos políticamente nos convivimos pero defendemos simbólicamente puesto que nos sentimos republicanos defendemos la bandera republicana como símbolo de lo que nos gustaría que fuera España y no y repito que no bandera ilegal mientras que la bandera con los colores de la bandera constitucional pero el escudo preconstitucional yo no le voy a decir que sea ilegal exhibirla pero lo que se está exhibiendo ahí es la bandera de un régimen dictatorial criminal y que derrocó a un sistema parlamentario democrático muchas gracias no ha hecho una manifestación pública en contra del franquismo de faltar a la verdad se va usted directamente directamente se va usted al diario de sesiones del parlamento nacional y verá usted como en el año 2000 hubo además de manera pública consciente y expresa un rechazo total y absoluto de todos los grupos parlamentarios de todos los grupos parlamentarios en contra del franquismo la existencia o no existencia pues en un grupo como usted dice heterogéneo izquierda unida por su propia naturaleza es heterogénea por su propia naturaleza porque es una unión de distintos partidos políticos y existe heterogeneidad que pueda existir alguna persona o personas pero en absoluto eso se puede coger se puede achacar al comportamiento político del partido popular si esta moción la hubiera traído el partido popular el partido socialista hubiera dicho mire usted la lista ya está hecha en el momento que con Gullabo vamos a empezar a quitar los carteles por tanto si ya está hecho ¿para qué presentan ustedes esa moción? pero mire en este caso concreto pues es lo que yo estaba diciendo es decir aprovechando que el episodio que pasa por Valladolipo vamos a hacer un debate sobre el tema porque aquí hemos hablado de todo menos de la placa de todo es que hemos hablado de todo menos de las placas de las placas o de los carteles porque vamos a ver en la puerta de Alcalá el monumento ¿cuál es? la puerta de Alcalá o la plaquita que hay allí de cuando se hizo porque si vamos a ser puntillosos evidentemente los monumentos de exaltación en aquella época serán las casas no la plaquita que ponía diciendo cuando se hicieron se nos ha ocurrido decir vamos a echar las casas abajo que eso no recuerda es que de verdad que no tiene sentido que podemos sacarle toda la punta que queramos podemos esto edulcorarlo de la forma que sea podemos hacer la exaltación de cualquier tipo de lo que sea pero que de verdad era absolutamente innecesaria este tipo de moción porque con simplemente reitero decir oye ¿cómo lleva esto? pues mira las listas ya las tenemos hechas la asociación está trabajando y está trabajando bien y lo que se está haciendo se está haciendo bien y no es necesario coger y decir oye ¿esto cómo va? pues mira tenemos la lista hecha ¿cuándo le vamos a meter mano? pues mira en el momento que la tengamos pero usted como ninguno de los que estamos aquí va a decir no quite la placa no quite la placa ¿de qué? pero lo que queríamos era plantear plantear públicamente una situación para generar algún tipo de en fin discrepancia o discusión que generara o que de alguna forma colocara uno a uno mismo en sus posiciones y achuchar al otro si es posible a otras posiciones distintas a eso es a lo que me refería la lista está hecha la ley está hecha hay criterio de hacerlo por lo tanto mi opinión particular es eso y reitero por favor que no se diga si no es con papeles en la mano que el Partido Popular no ha rechazado frontalmente de manera pública y donde tiene que hacerlo que es en el Parlamento de la Nación al franquismo yo no quiero entrar en polémica con nadie y además me satisface y me enorgullece lo que aquí se produce que se dejó de producir en el 36 lamentablemente yo me parece que quedan muy poquitos cosas de esas oye en el Barrio Girón y en algunos bloques de aquí de la parte de ahí de esos ojos se puede quedar alguna placa de estas con el yugo las flechas no sé qué vamos a llamar las cosas por su nombre no pasa nada afortunadamente se puede hablar así y no se trata de echar en cara ni poner siglas a las iniciativas porque eso lo hicieron una serie de gente que estuvieron sentadas aquí antes que nosotros y algunos ya estábamos y hemos estado en todo ese proceso por lo tanto primero habría que identificar que lo que queda puede quedar cualquier cosilla que seguro que está blanqueada incluso y hasta nadie la ve ya ni nadie se fija en eso seguro y bien y me parece hay una cuestión por cierto estoy seguro que si no hubiera pasado lo que pasó en el 36 el Barrio Girón se hubiera hecho a lo mejor en el año 40 ya 45 40 no sé qué como en Francia en Alemania en Inglaterra y donde no se enzarzaron en lo que se enzarzaron y eso que tuvieron una más gorda o tan gorda como la nuestra que es que nosotros nos matamos entre nosotros es que tiene narices entonces lo único que les puedo decir es que a mí no me gusta mirar para atrás sí yo no quiero olvidarlo de atrás porque no quiero que se repita ni hoy ni mañana y a los jóvenes yo creo que lo que tenemos que dejarle como testimonio y como por eso por lo que no se puede olvidar ese pasado no pues se puede decir es que no han existido esos 40 años no es que existieron y ahí y todavía mirad mirad todavía pero afortunadamente la sociedad española ha sabido hacer esto estupendo y ya no va a haber rifirrafes por lo menos yo no voy a contribuir a ello pero yo en todo lo que pueda apoyar y mentalizar y concienciar a los que nos suceden que nadie puede llegar con las armas de fuego las que matan y cargarse la voluntad de un pueblo la libertad individual el poder decidir su futuro la democracia que es lo que hablamos que para mí el sistema y el modelo de gestión de administración social menos malo eso es lo que tenemos que satanizar satanizarlo esas actitudes que nadie venga con una pistola o que venga con una herramienta de estas que matan en un segundo y se cargue todo eso no hay derecho eso es lo que lo que tenemos que enseñar a generaciones venideras por lo demás pues bueno seguimos hablando de estas cosas y si queda alguna cosilla pues la quitamos y ya está que no pasa nada porque no hay que darle notoriedad a quien y es verdad ni se quiere hurgar ni se quiere pero no hay que olvidar lo que tanto daño ha hecho para que no se repita nada más ni para abrir nada ni para porque ya no ya no ya es que no cabe el argumento de que se van a abrir no no que va ya sabes donde si lo único que quieren las criaturas es encontrar si puede ser que fue su bisabuelo porque le han estado contando toda la vida que hay que ver que tal que mira como brío que tal y darle un nombre en una placa y tal joder parece es que no es tanto sencillamente de ahí lo de la memoria y nadie quiere romper eso ni el orden ni la concordia social porque además no tenemos derecho por mulitos que nos creamos todos los que piensan de una manera y los que piensan de otra no tenemos derecho nos sentemos donde nos sentemos ostentemos el poder que ostentamos y lo que tenemos que sentirnos lo que tenemos que sentirnos como el que está ahí que va por esas aceras y por esa calle y respetarlo y sentirnos como tal y punto y si hay alguna cosilla más pues la hacemos consensuadamente ese debe ser nuestro futuro y que no se repita aquello porque bastante dolor durante un siglo votamos vota a favor de la proposición vota en contra punto número 6 un ruego alguna pregunta vamos a terminar pronto se levanta la sesión feliz año nuevo a todo el mundo que nadie se ponga malo y un ruego bueno